La revocación de mandato será realidad en Oaxaca. En un hecho histórico, el Congreso del Estado aprobó la iniciativa que permite a las y los oaxaqueños decidir si el gobernador sigue en el cargo, haciendo efectiva la premisa el pueblo pone y el pueblo quita. Nunca más un gobierno que se burle de la voluntad de su pueblo. Nunca más una historia de abusos, injusticia y corrupción. Con la revocación de mandato, reafirmamos nuestro compromiso de construir un gobierno honesto, austero y transparente, que rinda cuentas al pueblo e impulse un nuevo pacto social para la convivencia pacífica de nuestras comunidades. Las y los oaxaqueños serán los protagonistas de la transformación. Gobierno del Estado de Oaxaca. Un pueblo transformando su historia.